No juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones de los expertos y de las autoridades que obran en derecho es fundamental antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Así comienza, ¿Usted qué haría? La Organización Mundial de la Salud define la eutanasia como la acción de un profesional médico que provoca deliberadamente y previa autorización la muerte de un paciente. Esta definición resalta la intención del acto médico, es decir, querer provocar voluntariamente la muerte del otro. Según el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Colombia, hay tres opciones para ejercer el derecho a morir dignamente. Los cuidados paliativos que están regulados en la Ley 1733 de 2014, los cuales buscan controlar y aliviar el dolor y el sufrimiento de las personas que tienen una enfermedad terminal. El segundo, la adecuación de las medidas terapéuticas, es decir, la posibilidad de desistir o interrumpir los tratamientos o medicamentos que resultan ineficaces ante una enfermedad terminal. Y el tercero, la eutanasia, la cual es la posibilidad que tienen las personas de que un profesional de la medicina les preste una ayuda efectiva para morir. Nosotros vamos a Europa. España aprobó la ley de eutanasia y se convirtió en el quinto país del mundo en regularla. La iniciativa del Partido Socialista Obrero Español entrará en vigor dentro de tres meses. Queda aprobado el texto en sus términos. El Parlamento Español aprobó la ley que despenaliza la eutanasia y el suicidio asistido, lo que convierte al país en el quinto del mundo que permitirá a un paciente incurable recibir ayuda para morir y evitar su sufrimiento. La norma fue aprobada en diputados con 202 votos a favor, de la izquierda, centro y regionalistas, 141 en contra, representados por la derecha y la extrema derecha y dos abstenciones. Los solicitantes de este derecho deberán sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante y podrá ser asistido en salud pública. La ley fue promovida por el Partido Socialista Español, entrará en vigencia dentro de tres meses y habilita la objeción de conciencia en el personal de salud. España se suma así a Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá como países que reconocen el derecho de morir dignamente. No todos los médicos están obligados a ejecutar este procedimiento. En Colombia existe la objeción de conciencia. Este derecho permite que los médicos no realicen la eutanasia si dicha solicitud va en contra de sus creencias personales. Nosotros le preguntamos a los ciudadanos de Medellín, ¿usted qué haría si un familiar le solicita ayuda para gestionar su eutanasia? Le colaboro de una porque el derecho lo tiene él como vida propia que es de él y si tiene alguna enfermedad terminal o algo con lo que no se sienta muy bien y no pueda seguir su vida con sus capacidades normales de una. No, no, rotundamente yo me opongo a que no. Eso hay que esperar que Dios haga sus cosas porque lo que no haga Dios está mal hecho y lo que haga Dios está bien hecho. Entonces hay que esperar que Dios haga sus cosas. Primero hay que entender que en Colombia la eutanasia ha sido aprobada desde el año 1997 pero ha sido regulada solamente en los últimos 5 o 6 años más o menos. En Colombia es legal, se puede practicar la eutanasia. Es una opinión muy subjetiva o es un concepto muy personal y se le debe respetar a cada persona. Siempre y cuando cumpla los requisitos que se exige para ella es totalmente legal practicarla en Colombia. Ovidio González, quien era el padre del caricaturista Matador, fue el primer colombiano en Colombia al que se le practicó la eutanasia. La muerte de asistida de González, quien padecía un cáncer de boca, se realizó en la mañana del viernes 3 de julio de 2015 en una clínica oncológica de la ciudad de Pereira. El 20 de abril del mismo año se había legalizado este procedimiento en el país a través de la sentencia T-970 de 2014, la que ordenará al Ministerio de Salud tomar cartas en este asunto. Este debate había sido considerado por la Corte desde 1997 por el entonces magistrado Carlos Gaviria. La eutanasia fue definida en dicha sentencia como el derecho de toda persona a morir dignamente. Para que en Colombia se realice una eutanasia, se deben cumplir unas condiciones fundamentales. Debe ser una elección libre por parte del paciente y debe ser una solicitud voluntaria e informada en la que el paciente conoce a profundidad los pasos que implica su decisión. Esta solicitud o voluntad del paciente puede manifestarse de manera oral o escrita en cualquier momento de su vida. Por lo tanto, sus amigos y familiares están en el deber de ayudar en su gestión. En teoría sí, está obligado porque es un derecho que tiene la persona, pero depende de su convicción religiosa, moral o ética, no tienen la obligación, pero legalmente y por la persona que está en esta situación difícil, sí debería hacerlo. En Colombia se viene hablando de la legalización de la eutanasia desde el año 1997 en la sentencia 239. Según la Universidad del Rosario, la decisión en relación con este procedimiento, cuando el paciente está en estado vegetativo y no puede expresar su voluntad, siempre será negativa. Pues para aplicar la eutanasia, la sentencia de la Corte Constitucional estableció que el paciente la debe solicitar. Ya volvemos con más en Usted qué haría.